¿Qué tal, Cintia? Buenas tardes. Si preocupa, evidentemente, esto que tiene que ver con un posible caso de meningitis bacteriana, específicamente en Encarnación, departamento de Itapúa. Autoridades sanitarias hablan de que recién para mañana van a tener los resultados de estos estudios para confirmar o rechazar esta propuesta. Buenas tardes, compañeros. Un saludo a la teleaudiencia. Y así es, este caso se produjo en un alumno de preescolar del Colegio Bautista de Encarnación. Se comunicó el caso a las autoridades sanitarias que luego realizaron el bloqueo sanitario como procedimiento de este caso en la localidad, en el local escolar. Ayer por la mañana, la madre había avisado al colegio que su hijo se hallaba internado y en la tarde, y en esta tarde, se supo el deceso del pequeño como un posible caso de meningitis. No obstante, la madre aclaró en las redes sociales que su hijo no falleció a causa de ninguna meningitis, como se había publicado, sino que el cuadro por el que atravesó su hijo aún era inconcluso. Sin embargo, desde el ministerio, la doctora Agueda Cabello en específico, nos comentaba que este caso ya se caratula como una meningitis bacterial. Escuchemos lo que nos decía la doctora Agueda Cabello al respecto. Y se descartaron los otros diagnósticos, por lo cual, por unidad diagnóstica, queda una sepsis con toque menígeo. Entonces, entra dentro de nuestra clasificación de meningitis como una meningitis bacteriana probable. Paralelamente, también se registraban dos casos de meningitis aquí en Asunción, específicamente en el Colegio Apostólico San José, donde este caso se trata de una meningitis viral confirmada en dos alumnos que no guardan relación, pero, no obstante, según nos comentaban los miembros del directorio del colegio, ya tomaron todas las medidas necesarias, todas las higienes que se deben de hacer en estos casos cuando son confirmados los casos de meningitis. Escuchemos al director académico, Cicinio Brites, refiriéndose sobre este caso. Gracias a Dios, en los dos casos que tenemos confirmados, que son de origen viral, sin conexión uno con otro, ni tampoco desarrollado dentro del contexto del colegio, ambas criaturas, para llamarlo de un modo genérico, están en sus casas evolucionando muy favorablemente, ya no están internadas. Y las recomendaciones del Ministerio de Salud sobre estos casos de meningitis para poder prevenir, y tanto cuando ya son confirmados, es no dejar de realizar las higienes básicas, como el lavado de manos antes de consumir algún alimento, la higiene en los colegios, también es fundamental, como el lavado de los baños del colegio, el bebedero, los picaportes, y todo aquel donde pueda convivir el virus o la bacteria del meningitis, que en su caso bacterial puede ser bastante complicado, como el chiquito de encarnación. De momento es todo compañeros, volvemos a estudio. Bien, gracias Rodrigo, si no vamos a estar atentos a cuál es el resultado de estos estudios encarados por el Ministerio de Salud. Momento ahora de deportes.